Un amor de locos, casados en manicomio Un corazón roto, atados al insomnio Ya casi ni duermo, con tal de no verte Porque en mis sueños, siempre te apareces Si cuando quieras perder el tiempo conmigo, piérdelo Así disfrutamos el momento, volando con el reloj, baby Olvídate lo que hablen, tú y yo conectamos como cable No chateo, tengo el récord intachable Si nunca echamos de claro culpable, baby All day, yo te pienso all day Ya tú estás en ley, baby, dame el ok Tú me dices N.I.O., babe Con tal de poder llamarte, mi baby You got me all crazy Hablando Spanglish Tú pa' mí, yo pa' ti Besándonos, baby Otro lenguaje, otro aroma, otra piel Vamos de viaje por Roma, luego la Torre Eiffel Un old fashion en el balcón del hotel Pa' comernos viendo el sunset Otro lenguaje, otro aroma, otra piel Vamos de viaje por Roma, luego la Torre Eiffel Un old fashion en el balcón del hotel Pa' comernos luego viendo el sunset Si cuando quieras perder el tiempo Conmigo conmigo, piérdelo Así disfrutamos el momento Volando con el reloj Baby Olvídate lo que hables Tú y yo conectamos como cable No chateo, tengo el récord intachable Si no cachas me declaro culpable, baby Cierro los ojos y te veo Cierro los ojos y te veo Yo te gané y aunque no eres trofeo Me gustó tanto y a mucho lo redondeo Busqué provee y ahora más la disaboreo Dando vuelta por Italia en la Vespa El viento toca mi bar y me refresca Tu cara de dar y yo de muñeca Si es contigo el padre y me pongo fresca Otro lenguaje, otro aroma, otra piel Vamos de viaje por Roma, luego la Torre Eiffel Un old fashion en el balcón del hotel Pa' comernos luego viendo el sunset Otro lenguaje, otro aroma, otra piel Vamos de viaje por Roma, luego la Torre Eiffel Un old fashion en el balcón del hotel Pa' comernos luego viendo el sunset Si cuando quieras perder el tiempo Conmigo, piérdelo Así disfrutamos el momento Volando con el reloj Baby, olvídate lo que hables Tu y yo conectamos como cable No choteo, tengo el récord intachable Si no cachas me declaro culpable, baby All day, te pienso all day Vamos de viaje por Roma, luego la Torre Eiffel Un old fashion en el balcón del hotel Pa' comernos luego viendo el sunset Ey, Jessy Rosario, bebé Tania Por Ramona Records ¡Gracias!